hola amigos regresamos estamos aquí de vuelta estamos aquí con el productor luis reyes y con el doctor gerardo llamas estamos abordando lo que es la nutrición y la implementación de ese silo aquí en el estado entonces pues doctor que nos podría comentar puntos importantes este que nos puede ayudar un encilado de calidad en la cuestión de costos de alimentación el encilaje de maíz debe de tener la mayor calidad posible para que pueda representar un mayor porcentaje de la ración con el programa del encilaje de maíz de alto valor se produce un muy buen volumen de encilaje y además con la calidad necesaria para que pueda incorporarse con esa calidad a las raciones las necesidades entonces del maíz rolado pues es el que normalmente sale más caros pero también las pastas de alegrinosas como la canola o la soya representan un alto costo y vamos a necesitar menos proporción de ello si tenemos un encilaje de maíz de alto valor porque ese encilaje va a tener más almidón más carbohidratos digestibles y que se digieren rápidamente dentro de la vaca lo cual hace que la vaca pueda comer más para comer más porque también lo va a procesar más rápido y entonces va a poder mantener su productividad con mucho más facilidad estás de acuerdo luís yo desde que empezamos con él en el programa en campo de incrementa de maíz y con el proyecto de encilaje de maíz de alto valor he visto más beneficios sobre todo económicos noté lo primero es una alta producción de mis vacas estamos hablando los 40 litros y con otro tipo de ensilado a otro manejo no pasábamos de 30 32 y tengo una mejor salud en mi estado los animales están más sanos lo segundo pues mejor calidad de leche sólidos totales proteína bajas células somáticas y lo tercero pues el costo o sea mi leche viene mejor pagada porque hay un extra gracias a que hay un sólidos altos viendo estos beneficios del programa de ensilado de maíz de alto valor que les pudieras comentar a otras productores de leche pues yo quiero invitar a mis compañeros ganaderos a que se animen a hacer cosas nuevas a buscar tecnologías y animarse a hacer las cosas bien y aquí el esfuerzo se ve reconocido por los consumidores por las familias agradecemos a todos los que han contribuido en la cadena productiva para agregarle valor a la leche y a los derivados sin yenta está comprometido todos los días con los ganaderos que son orgullosamente productores de leche orgullo ganadero para mayor información visita ema.com.mx